Pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que todos estén sanos, que estén bien. Qué bien, la verdad, de tenerlos de nuevo en virtual. Por lo menos a mí me está gustando mucho lo virtual. Pero bueno, bienvenidos. En este espacio hablaremos de algo que a mí en particular me gusta muchísimo, que es de un caso de uso que tal vez es un poco difícil de ver un poco en el contexto de México. Pero justo que quisiera presentárselos para ver qué es lo importante y qué son los aprendizajes que podemos obtener de este caso de uso. Entonces, esta plática la nombré Ciencia de Datos en Cardiología, esperando que ustedes puedan encontrar aprendizajes sobre cómo resolver problemas médicos con cosas de Ciencia de Datos. Un poquitito más de mí, que bueno, Ivette también ya había dicho, entonces no me voy a meter más. Justamente, pues, yo soy Liliana Millán Núñez, Científica de Datos. Soy directora del Centro de Ciencia de Datos del ITAM. Me pueden contactar en Twitter, mi usuario es cilil17, y mi correo es lilianamillan.gmail.com. Déjenme les cuento un poco del contexto sobre este problema, porque de hecho eso va a ser lo más importante de este caso de uso. Este proyecto fue desarrollado con el Fellowship de Data Science for Social Good en verano del 2019, justo en el Imperial College London, en donde teníamos este problema, o parecía un problema que podía ser solucionado aplicando un poco de Ciencia de Datos y mucho de Machine Learning, para poder apoyar en algunos cardiólogos con algunos problemas que estaban teniendo. Este problema se sitúa justo en España, en cardiólogos de España, sobre todo en Salamanca, en la región de Salamanca, aunque la base, digamos, era la Universidad de Salamanca, y varias regiones rurales de España. También un poco de contexto, las enfermedades cardiovasculares representan el 31% de las muertes mundiales, bueno, eso antes de COVID, ahora ya no sé, pero 31% de la mortalidad en el mundo está asociada, o por lo menos hace dos años, a esta parte de enfermedades cardiovasculares, desde ahí la importancia que tiene todo lo que se pueda ayudar a hacer prevención para justo no tener mortalidad. Otro tipo de contexto, que también va a ser importante, es que comprendamos un poco sobre cuál es la historia de un cardiólogo, sobre todo cuántos años le dedican a estudiar para hacer cardiología. Ser médico general más o menos lleva unos seis años, más o menos. Se hace una especialidad, sobre todo en cardiología, son tres años más, ahí ya llevamos nueve años de estudio. Y luego existe una técnica que es de la que vamos a hablar en este momento, que es de donde nosotros obtuvimos nuestro conjunto de datos para poder hacer entrenamientos a modelos de Machine Learning, que se llama ecocardiografía, que es como hacer un video, es como si fuera un ultrasonido, pero es en un video, y te lo van pasando por el corazón literal, es como si fuera el ultrasonido, solo que en lugar de ser en la panza, como lo hacen a las embarazadas, se hace sobre el corazón. Esa técnica en particular de cómo hacer ecocardiogramas, o hacer bien ecocardiografías, lleva al menos el estudio de un año, y existen tres niveles de qué tan experto eres en hacer ecocardiografías. Estos van, dependiendo del número de horas que practiques, literal, puedes llegar hasta el nivel máximo de, ya eres un experto haciendo ecocardiografía. Entonces aquí lo importante es, además de que un ecocardiogramas, bueno, eso no lo he puesto aquí, pero una persona que hace ecocardiogramas o ecocardiografías, son únicamente cardiólogos. Entonces son médicos que son súper especializados, que además de saber mucho de cardiología, además tienen esta técnica de poder sacar videos para poder ver si hay algún problema en tu corazón. En particular, los ecocardiogramas también, déjenme paso a la siguiente, sí, aquí está un ecocardiograma. Les decía que es esto, es un video, es un pequeño video, en donde se van guardando diferentes posiciones del corazón. Es una técnica muy ocupada o muy usada, porque es de las más baratas, es de las menos invasivas, no tenemos que inyectarle nada a nadie, no hay que hacer un MRE, o sea, es ni una tomografía, es algo que se hace con el paciente ahí mismo en el consultorio de un cardiólogo para identificar, entre otras cosas, la mayoría de las cardiopatías que existen o de las más difíciles de curar o que pueden ser mortales. Y entre otras cosas, lo que mide un ecocardiograma es identificar los segmentos que tenemos en el corazón. Tenemos cuatro cámaras importantes en el corazón, que son el ventrículo izquierdo, el derecho, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y en particular, lo que le interesa mucho a este estudio, además de conocer esas cuatro y sus volúmenes y cómo funcionan, es una métrica en particular que le interesa a los cardiólogos, que se llama fuerza de eyección del ventrículo, que es con qué fuerza entra la sangre al corazón. Esa fuerza es como el trigger para poder identificar diferentes anomalías que pueda tener un corazón y dependiendo de este estudio, se hace un seguimiento hacia qué cardiopatías puede tener una persona o inclusive si la persona es normal, que es lo que quisiéramos. Entonces, eso es un poco del contexto sobre este problema. Es de ecocardiogramas, es de cardiólogos que quieran un poco aprovechar lo que les puede dar Machine Learning en este contexto. Como siguiente parte, entonces, es conocer cómo hoy trabajan o cómo trabajaban en ese entonces los cardiólogos, en particular en Salamanca, pero en general así es como funcionan, por lo menos para los ecocardiogramas. Todos los pacientes que llegan a un cardiólogo, por lo menos en Salamanca, tienen la sospecha de ya tener un problema cardíaco. Es decir, no es que una persona cualquiera vaya y aparezca en el cardiólogo, sino más bien va primero a su médico general y su médico general lo manda a un cardiólogo para ver si tiene algún problema. Entonces, ya hay medio un filtro hecho por otro doctor. Entonces, todos los que llegan ahí, es muy probable que tengan alguna enfermedad de cardiopatía. O no, eso va a ser importante. Entonces, justo llega un paciente, no en su cama, pero sí ya llega como digamos filtrado diciendo que puede tener alguna cardiopatía, va con el cardiólogo. El cardiólogo genera este ecocardiograma que más o menos tarda unos 20 minutos por paciente, en donde justo va tomando como video de su corazón para poder tener suficiente información para poder calcular esto de la eyección, la fuerza de eyección del ventrículo. Una vez que él termina el video, entonces después el mismo cardiólogo se sienta, o sea, no en ese momento, pero después de que ya hace muchos ecocardiogramas en el día, lo que va haciendo es, va apunteando literalmente de diferentes imágenes que tomó del video, selecciona cuál es la imagen que mejor calidad tiene o en la que mejor se acomodan las cámaras y va apunteando cuáles son los diferentes segmentos que tiene el corazón, justo el ventrículo izquierdo, el derecho y las aurículas. Y una vez que los puntean, lo que sucede es que la máquina al puntearlos encuentra o calcula el volumen de ese espacio y luego justo con ese cálculo de volumen, lo que sucede es que puede hacer entonces ahora sí el cálculo de la fuerza de eyección, que es lo que le interesa al cardiólogo. Hacer eso, pues la verdad es que le lleva un rato hacer el análisis del estudio y en el análisis del estudio, como les estoy contando, literalmente se sientan a hacer puntitos solamente para sombrear en dónde está el segmento adecuado y luego la máquina hace esta parte de ya calcular el volumen y después ver cómo es el cálculo de la eyección. Una vez que se tienen esos análisis y esos resultados, entonces el doctor decide si este paciente, dado lo que está viendo en el ultrasonido o en el ecocardiograma, tiene un problema y si sí decide cuáles son los siguientes pasos que tiene que hacer sobre este paciente y si no tiene un problema, que en el 40% de los casos que dijimos ya venían filtrados por un médico general, 40% de los casos que llegan a un cardiólogo no tienen nada, su corazón es normal y lo pueden ver a través de sus ecocardiogramas. Es este proceso en el que nosotros quisimos intervenir y en donde naturalmente, dado que venimos del área de Machine Learning, lo primero que se nos va a ocurrir es, ah, pues nosotros, bueno, eso es lo que casi la mayoría estaría viendo, es, pues nosotros podemos hacer el diagnóstico de todas estas enfermedades y cardiopatías. Sin embargo, entendiendo mucho el contexto de lo que está pasando en este problema, lo importante no es diagnosticar qué es lo que tiene ese corazón, dado que dijimos al final 40% tiene normal, 60% tiene un problema, pero ¿cuál es el problema? La verdad es que para eso está un cardiólogo. Estudian tantos años que son muy, muy buenos estableciendo una vez que ven un problema, pues cómo solucionarlo. El problema no es que el cardiólogo no sepa identificar a través de un ecocardiograma qué problema tienes. Entonces, de ahí nuestra primer parte es no confiarnos en esta onda de como siempre querer ayudar, pero ayudar tal vez en la manera equivocada, que en este caso tal vez podría ser esta parte de hacer el diagnóstico, porque está como muy de moda en las partes médicas ocupando Machine Learning para decir justo tienes cáncer o no cáncer o tienes algún problema o no problema. Este más bien, este problema, lo que quiere es tratar de ayudar al cardiólogo a que pueda hacer mejor su trabajo. Y entonces justo nuestra solución que ahorita se las voy a plantear justo un poco en la manera técnica y luego vamos a regresar justo a este proceso para ver qué es lo que importó dentro de esta solución, que realmente no es ni siquiera el algoritmo o qué cosas ocupamos, se las platico, pero no es lo más importante o no es lo que quisiera que se llevara. Para aplicar la solución de este problema, lo que hicimos fue pensar cómo podíamos ayudar al cardiólogo y a su paciente. Decíamos, no, no es, o sea, al cardiólogo si le ponen un ultrasonido o una imagen de un corazón, en menos de tres segundos sabe cuál es su problema y cuáles son los siguientes pasos. Entonces, eso lo hacen bastante bien, entonces no hay que entrenar un modelo para eso. Lo que decidimos hacer es más bien ayudarle al cardiólogo a no estar haciendo estos puntitos de cada segmento del corazón, porque pues eso, eso sí, para que vean, pues no se necesita mucho estudio para poder redondear o marcar cuál es la parte de un segmento. Entonces, ahí es en donde decimos aplicar justo Machine Learning para poder hacer esta clasificación de los segmentos del corazón y poder decir, esto es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Para que una vez que tuviéramos segmentados estas cámaras, después hacer la segmentación en donde veíamos justo como hacer el volumen, dado que ya teníamos el contorno, ya podíamos checar dadas ciertas metodologías, podíamos hacer una línea en la que pudiéramos ver cómo podíamos calcular el volumen de esa cámara, que después justo nos llevaba a la parte que más le interesa al cardiólogo, que es justo este cálculo de fuerza de eyección del ventrículo. Y justo con eso, pues él ya decidirá si requiere que sea normal, o sea, si eso es normal o si requiere de una revisión posterior. Para hacer estos pasitos de hacer clasificación de cámaras de corazón, de la segmentación y del cálculo de volumen y todas esas cosas, ocupamos Deep Learning. nos basamos en un estudio que ya existía antes de una red neuronal profunda de Shangetol, que justo pongo hasta abajo, aunque no puse la liga, luego se las comparto, en donde ya habían hecho un estudio parecido, pero las imágenes y videos que habían ocupado para entrenar esta red eran sobre niños. y aquí tenemos adultos, niños y de todo, que son justo datos de hospitales de Salamanca. Hicimos un poco de Transfer Learning justo para que de la red neuronal profunda que ya existía de Shangetol, justo aprendiéramos para los pacientes que son de Salamanca y sus particularidades. Nuestro conjunto de datos fue casi 10 terabytes de videos de ultrasonidos de estos de ecocardiogramas anonimizados, por supuesto. Pacientes justo del hospital de la Universidad de Salamanca, que es en donde se tiene digamos concentrado dentro de esa región todo lo que es estudios de cardiología y zonas aledañas que son las zonas rurales, que también justo Salamanca atiende a estas zonas rurales. Esa fue la solución básicamente, hacer esta parte de hacer los segmentos, de poder establecer cuál es cuál y después de definir esto es el métrico izquierdo o derecho y después hacer justo lo que nos interesaba era el cálculo de eyección. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de esta parte o de estos modelos? Para empezar tenemos 98% en accuracy, hay que tener cuidado con esa métrica como siempre de clasificación, de que hacíamos bien cuando nosotros decíamos esto es el ventrículo izquierdo 98% de las veces, bueno, entre cuatro diferentes cosas porque esto es para cuatro diferentes categorías, pero en general 98% le atinábamos a la cosa en la que estábamos diciendo de estas cuatro posibles categorías de ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Entonces eso sonaba suficientemente bien. Una vez que clasificábamos, dado que lo estábamos haciendo correctamente, entonces la siguiente parte que era ver la parte de los segmentos y poder establecer todo este volumen de aquí es lo que es el volumen de esa cámara, a eso le llamamos nosotros segmentación y la interposición, digamos que la intersección entre lo que el cardiólogo había puesto como este, es el segmento que corresponde al ventrículo izquierdo y lo que nosotros identificamos como el segmento del ventrículo izquierdo hacia una intersección en un 68% que puede sonar bajo, pero podemos, inclusive justo se pusieron algunas recomendaciones hacia cómo poder mejorar esta parte de la intersección. Mucho tenía que ver con justo la calidad de algunos videos, depende mucho de las máquinas con las que se toman, qué tan antiguas son y así. Y por último, que es la parte creo más interesante, es que nuestros resultados cayeron dentro de las métricas de baseline, de cómo funciona el que los diferentes médicos decidan si alguien tiene un problema o no. Resulta que entre diferentes médicos, todos especialistas, todos cardiólogos, todos con especialización en ecocardiogramas, tienen al menos 10%, pero ese ya sería el máximo, 10% de desviación digamos estándar entre lo que uno dice y lo que el otro dice. Nuestros outputs con estos modelos justo llegaron a esos 10% en la mediana. Es decir, estamos dentro de los estándares que hoy en día un médico tiene con respecto a otros médicos cuando verifican sus expedientes. Sobre todo, eso es para cuando hacemos el cálculo de la eyección, de nuevo, eso es lo que denota y triguerea esta parte de decir necesitas otro estudio o eres normal. En particular para esto, para la forma en la que nosotros entregamos este proyecto para que pudiera seguirse creciendo en la Universidad de Salamanca en el equipo de ciencia de datos que ya tenían allá, lo que le sirvió mucho es que por lo menos estos modelos cuando identifican o cuando predicen que una persona, el corazón o el estudio o más bien el cálculo de la eyección que sale de todas estas métricas es normal, 100% de las veces es normal, que justo es no queremos cargar ahí con que le hayamos dicho a alguien que era normal y que mañana tenga algún problema de corazón. Más bien, para ese momento con los datos que tenemos, cuando este modelo predice que tu fuerza de eyección es normal, es normal. Si predice otra cosa, seguro se equivocará, había otras 3 categorías ahí que es normal, zona gris que no sabemos, hay que mandarlo con un doctor y otra en la que estoy seguro que esto es anormal, pero hay que pasarlo siempre con un doctor. En la zona gris les decía, es esta parte en donde podemos decirle al doctor no sé, me parece, pero revísalo tú porque yo no estoy seguro si esto es normal o no es normal. Y en la otra parte, en la otra categoría en la que decimos que es anormal, el modelo estaba muy muy seguro que ese cálculo de eyección era de un corazón que tenía algún problema. En ninguno de los casos nosotros predecimos cuál es la cardiopatía asociada a que su cálculo de eyección esté bien o esté mal. Más bien, lo que hacemos es darle la información y darle el tiempo suficiente al cardiólogo para que pueda identificar cuáles son los resultados y que él decida qué hacer en los siguientes pasos. Eso es lo que propusimos como solución, eso fue lo que tuvimos de resultado. Para mí fue bastante interesante ese resultado, por lo menos aunque suene que está en algunas cosas un poco bajo, la verdad es que sí ayuda bastante a lo que ya estaban haciendo los cardiólogos. Nuestra solución lo que hizo fue adecuarse al contexto de dónde vive nuestro problema. Justo les decía, o sea, justo en esta plática no les estoy mencionando ni cuál es la arquitectura que ocupamos del Deep Learning ni cuántas capas tenemos, nada de eso, porque eso es lo menos importante en estos problemas. Lo más importante justo es siempre ayudar a la persona adecuada a que haga su trabajo en la manera adecuada o ayudar a la persona final, en este caso los pacientes. Lo que decidimos hacer entonces justo fue en esta sección donde viene el análisis de estudio, es en donde se implementa esta parte de Machine Learning para soportar la toma de decisión del cardiólogo, en donde él ya no tiene que estar pasando unas cuantas horas de su día haciendo puntitos, que básicamente justo le preguntabas al cardiólogo cuál es la parte más aburrida de tu trabajo y decía, pues, parezco un niño de primaria haciendo puntitos cuando estudié tantos años de la carrera para ver corazones. Entonces, justo les ayudamos a esa parte, inclusive alguna vez nos contaron la historia de uno de los doctores, una doctora que tuvo que operarse la espalda porque pasaban demasiadas horas haciendo estas cosas de hacer segmentación y puntitos y así, entonces, dices, qué extraño está todo esto. Entonces, justo les ayudamos a habilitar esta parte en donde pueda una máquina ayudar a hacer ese tipo de cálculos. Obviamente, tenemos que estar verificando y viendo que sí estén bien, que estén correctos y cuáles son las afectaciones a todas las tomas de decisiones que estamos haciendo dentro del modelado. Pero, básicamente, lo que hicimos fue solucionarle un poco el problema que tiene el cardiólogo de pasar mucho tiempo tratando de hacer estos puntitos y segmentaciones para después encontrar si de verdad tiene un problema o no tiene un problema que decíamos 40% no lo tiene. Y que este modelo justo decíamos cuando decía que el cálculo de eyección era normal, 100% de los casos eran normales. Entonces, eso creo que ayudó bastante a los cardiólogos. ¿Cuáles son las consecuencias de haber hecho esto dentro del proceso que vivía dentro de la Universidad de Salamanca? Que justo tampoco tratamos de modificarlo, tratamos de hacerlo menos disruptivo. Esta consecuencia lo que hizo o aplicar esta solución, lo que logró fue que liberáramos el 20% del tiempo de un cardiólogo. Eso es muchísimo tiempo. Dado que le liberamos ese 20%, entonces el cardiólogo ya puede ver a más pacientes, de 4 a 6 pacientes por día. Eso de nuevo es muchísimo. Y eso al final lo que ayuda es a las personas que más lo necesitan que son estos pacientes que necesitan que los vea un cardiólogo. ¿Por qué? Porque vienen de un filtro de un médico general que les ha dicho que tienen que ver a un cardiólogo porque es probable que tengan algo en su corazón. Entonces está muy bien que les ayudemos a los pacientes a que vean a un cardiólogo de manera un poco más rápida, más ágil. Y a los cardiólogos hacen lo que más les gusta, que es ayudar a curar personas y ver cuáles son los problemas que tienes en el corazón. Entonces justo lo que hicimos fue quitarle esta parte de hacer, digamos, como una cierta parte de su labor que era un poco cotidiana, aburrida, un poco como más de mecánico que es hacer estos puntitos para que él ocupara todo su conocimiento y pudiera ver de las cosas que tiene que revisar cuáles son los siguientes pasos. Como verán, todas estas consecuencias están asociadas al cardiólogo y a su necesidad y a los pacientes finales. No a tener el state of the art de machine learning ni nada por el estilo. Entonces creo que esto estuvo, por lo menos a mí me gustó muchísimo este caso de uso porque justo nos lleva a esta parte de aprendizajes. Siempre es importante que escuchen y que escuchen y que vuelvan a escuchar y otra vez vuelvan a escuchar cuál es el problema que se quiere resolver con ciencia de datos. Otras que identifiquen esto realmente es un problema que se puede resolver con ciencia de datos. Igual y no. De hecho, hay máquinas que hacen este ecocardiograma de Philips que ya hacen todos los cálculos de volumen y todo lo demás. ¿Por qué no podemos comprar eso y si eso puede solucionar y resolver el problema? Si se puede, esa es la solución. No hay que hacer un modelo. En este caso no se podía porque no se tenía ese tipo de presupuesto, pero bueno, esas ya son otras cosas, pero se exploró. Por otro lado, el contexto del problema siempre va a ser mucho más importante, mucho más importante que aplicar el último state of the art o el algoritmo más sexy o es que hoy quiero probar a ver si una GAM funciona mejor que una CNN o eso eso es lo de menos. Lo que más importa es que estemos ayudando en la manera adecuada a la forma y que nuestras implicaciones en consecuencia siempre ayuden a la gente que más lo necesita. Y justo soportar la toma de decisión más que un reemplazo. Siempre también tenemos esta onda de podemos automatizarlo todo y no necesariamente un cardiólogo es cardiólogo porque ya estudió un montón de años en su vida dedicándole a saber eso. ¿Por qué quisiéramos pensar que no sabe hacer eso o que necesita apoyo para automatizar su toma de decisión? Más bien es justo sí automatizar su toma de decisión pero en un segmento en donde no tendría o sea pasa muchísimo tiempo y le podemos ayudar. Entonces justo es soporte a la toma de decisión sobre el reemplazo del especialista que está como ahora muy de moda. Esos son justo lo que quería platicarles en este caso de uso. Les dejo acá liguero de la presentación que se hizo sobre este proyecto en el Data Science for Social Good Festival en el Data Fest del 2019. Acá viene la liga y un paper que salió asociado de este proyecto que también se los pongo allá por si ustedes están interesados pues también que puedan leer al respecto y sobre todo porque podríamos ocupar muchísimo de eso en México que hoy en día pues todavía no lo aplicamos pero que se puede que haya casos en donde se puede ocupar y las soluciones son verdaderamente interesantes para los que los necesitan. Entonces pues eso es todo. Muchísimas gracias.